Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien inshallah. Este es otro vídeo, un resumen sobre esa mujer musulmana, puede recitar el corán cuando tenga menstruación y cuando tenga menstruación puede coger el corán con sus manos para leerlo, hay dos opiniones, para recitarlo, hay algunos diciendo que está prohibido y otros como el malikiyah, un dicho de Imam Ahmad, está permitido, dice no hay ninguna prueba, para recitarlo no hay problema. Y para coger el corán, si es en español la traducción no hay problema, pero si es en árabe casi la mayoría, casi todo, diciendo que está prohibido, algunos como Ibn Hazm, el albani, el Sheikh Muqbir, diciendo está permitido y veo que tienen más razón, te traigo un beso, la yameh suhu illa mutahharun, claro este beso no está hablando de esa chica, esa mujer musulmana que tenga menstruación, y el hadith, la yameh suhu illa tahir, tampoco está hablando de eso, para mí, una mujer musulmana cuando tenga menstruación puede escoger el corán en árabe y leerlo, y también puedes recitar lo que has memorizado, sin ningún problema, y si es la traducción en español, pues aquí ya no hay problema, vale, y los que les convencen, los que dicen que está prohibido, pues bien. Por lo menos hacer recuerdo de Allah, zikr, istighfar, tzbihad, subhanallah, alhamdulillah, para no perder tiempo en esos 5, 6, 7 días, que vaya bien, salamu alaykum wa rahmatullah.